Círculo de ampliación por estos días en nuestra localidad de Cerritos se está abriendo uno nuevo, o sea, el número 8 si no me equivoco. Exacto. Hola Sergio, ¿cómo te va? Buenos días. Sí, como bien decís, en primer lugar agradecerte la deferencia de haberte llegado hasta el municipio. Tal cual, estamos abriendo un nuevo círculo cerrado de ampliación y refacción de viviendas. El objetivo, como siempre, es contribuir y favorecer en aquellas familias que por ahí tienen algún tipo de necesidad para ampliar o refaccionar la vivienda actual en la cual están residiendo. Y en ese sentido, el plan abarca la compra de materiales para hacer las refacciones que crean convenientes o que deseen realizar en su vivienda. Remarco esto de que por ahí el plan lo que no estaría financiando es mano de obra, sino que siempre es para materiales. Materiales de cualquier tipo, es decir, puede ser cualquier tipo de material constructivo, como así también puede ser para alguna terminación, alguna abertura, algún revestimiento. En ese sentido no hay ningún inconveniente, pero siempre tiene que ser materiales, no así mano de obra. La idea es que la gente se pueda hacer una pre-inscripción, que se acerque al municipio, que se pre-inscriba. Nosotros le estamos tomando los datos personales y fundamentalmente algún dato de contacto. Y en ese sentido, una vez que tengamos un grupito ya aproximado a las 20 personas, vamos a estar haciendo un contacto directo con ellos para comenzar con lo que serían las inscripciones puntualmente. Contarte, Sergio, que el plan como siempre tiene tres opciones. Una de ellas es el equivalente a 5 bolsas de cemento, la otra es a 10 bolsas de cemento y la tercera es a 20 bolsas de cemento. El ajuste o la variable de ajuste, como siempre, es el precio de la bolsa de cemento. Ese precio de alguna manera va a ir fluctuando en valor a la misma. Es decir, que si la bolsa de cemento va aumentando, la cuota también irá aumentando. Esto se debe a que, por ahí en estos contextos un poco difíciles por los que estamos atravesando, y que por ahí hay un alto porcentaje de inflación, sobre todo en este tipo de productos, los constructivos, nosotros por ahí lo que tratamos de garantizar es que el plan no se desfinancie. Es decir, que la persona que sale favorecida en la primera o segunda cuota, el dinero que perciba, que le sirva y que realmente pueda comprar lo que realmente pretendía, y que el que sale último le pase exactamente lo mismo. Por eso es que los montos son actualizables al momento del valor del sorteo. Es decir, como la cuota se actualiza mes a mes, a medida que se hace el sorteo, ese valor también va a ser actualizado a ese momento del sorteo. Esto va a generar la posibilidad de, por ahí de que, bueno, no se logre desfinanciar el aporte que está haciendo la persona que tiene interés en participar. Para que tengan una referencia, una idea, más o menos el equivalente a 5 bolsas de cemento, hoy en día, el valor de hoy rondaría una cuota de aproximadamente los 3.000 pesos, 3.000 pesos y fracción. En función de eso, bueno, calcularíamos obviamente 6.000 y piquito para la de 10, y obviamente estaríamos un poquito más de 12.000 pesos la de 20 bolsas de cemento, precios a valores actual. La gente opta por el plan de su conveniencia, el que le parezca más adecuado, más apropiado, que le pueda ser de mayor utilidad, y en ese sentido hace la inscripción correspondiente. Una vez que damos el alta y hacemos toda la celebración de los distintos contratos y arrancamos con los sorteos, vamos a ir sorteando un beneficiario por mes. Con ese beneficiario, una vez siendo ya adjudicatario del plan, nosotros al día siguiente nos ponemos en contacto con él, le sacamos la cuenta a valor actualizable al día de la fecha y le avisamos que tiene disponible ese monto dinerario para ser retirado en concepto de materiales, en los materiales que la persona desee. Eso lo elige la persona, así que no hay ningún inconveniente en ese sentido. Así que nosotros hoy en día lo que estamos haciendo es pedirle a la persona que tiene un interés que se acerque al municipio, tomamos nada más que nombre, apellido y un número de contacto para posteriormente, con los que tengan interés y que nosotros podamos conformar un grupo de aproximadamente unas 20 personas, es comenzar a llamarlos para hacer ya una reunión bien explicativa, evacuar algún tipo de duda, consulta, en caso de que así sea necesario y posteriormente ya hacemos la celebración del contrato para arrancar, digamos, con el pago de lo que sería este círculo. La idea que tenemos es arrancarlo a partir del año que viene, así que vamos a estar recepcionando pre-inscripciones durante el transcurso de lo que queda ahora del mes de noviembre, de igual manera en el mes de diciembre, y si Dios quiere ya para enero, febrero, ya alargarlo, digamos, como para que comience a funcionar. Bien. Usted decía, tres alternativas distintas, las tres interesantes que uno puede elegir en el marco de lo que uno también desea realizar, ¿no? Sí, yo creo que eso es brindarle la posibilidad a la gente de que, por un lado elija, digamos, haga un cálculo de qué es lo que necesita comprar, entonces qué presupuesto, y por otro lado también lo puede analizar desde el punto de vista de su propio presupuesto, es decir, qué cuota puedo llegar a pagar, digamos, mensualmente. Por eso es la opción de cinco bolsas, de diez bolsas o de veinte bolsas de cemento. Obviamente que, bueno, si nosotros estamos haciendo una cuota de cinco bolsas de cemento, que es aproximadamente una cuota de tres mil pesos y fracción, a eso supongamos que son veinte suscriptores, lo multiplicamos por veinte, sería el monto que la persona estaría retirando en conceptos de materiales para hacer las refacciones de su vivienda, digamos. Y lo mismo pasaría con el resto, digamos, la de diez o la de veinte. Yo creo que las alternativas están, sabemos de que por ahí son momentos complejos o difíciles, y por ahí este tipo de herramientas permiten la posibilidad de ir haciendo un pago progresivo, paulatino, mensual, y que, bueno, por ahí es difícil juntarse con todo el dinero para hacer la compra de todos esos materiales. Entonces tal vez a las personas les puede ser de utilidad ir pagando una cuota mensual y que posteriormente, cuando tienen la suerte de salir favorecido, pueda juntarse con ese dinero para hacer la refacción que necesita realizar en su vivienda. Exactamente, una manera de llegar a lo que uno necesita. Sí, sí, yo creo que en estos tiempos difíciles por ahí hay que instrumentar diferentes tipos de mecanismos o estrategias que permitan justamente la posibilidad de subsanar las distintas necesidades que tienen las personas a través de, bueno, de algunas alternativas, ¿no? Es una alternativa que, bueno, gracias a Dios lleva varios años ya de instrumentación, viene funcionando bien, o sea, no ha habido ningún inconveniente, ningún impedimento. Así que creo que ha servido, digamos, a mucha gente le ha servido. Es más, a punto tal que hay muchas personas que ya van encriptas como en dos o tres círculos seguidos, digamos. Es decir, es como que han encontrado la forma por ahí de ir haciendo algunas refacciones o ampliaciones en su vivienda a través de lo que es el aporte de este círculo. Así que, bueno, para toda aquella persona que tenga interés, los volvemos a invitar en el horario de 7 a 13, de lunes a viernes, acá por el municipio, que pasen acá por el área de secretaría privada. Nosotros les vamos a estar tomando los datos con el que tenga interés. Si alguien tiene alguna duda, le estaremos explicando. Y una vez que logremos más o menos constituir un grupo de aproximadamente unas 20 personas, vamos a estar conformándolo y los vamos a estar llamando para ya hacerle el ofrecimiento definitivo. La persona, obviamente, que ahí va a decidir si quiere ingresar o no. O sea que la pre-inscripción no es absolutamente vinculante con nada. Esto, si el día de mañana, cuando arrancamos el círculo, la persona que estaba pre-inscripta decide no inscribirse, no hay ningún problema. Nosotros lo importante es que el que tenga interés lo tenemos en cuenta y después, posteriormente, decide si se inscribe o no se inscribe. Bueno, ¿algo más para comentar? No, Sergio, por lo pronto no mucho más. Si Dios quiere, vamos a estar próximamente haciendo el sorteo de vivienda. Tengo entendido que este mes se nos va a ir un poquito más del 20 porque... El 21 es domingo. 21 es domingo, exacto. El 20 incluso cae sábado, que sería la fecha de vencimiento. Así que pasaría el día martes porque el lunes es feriado. Así que el miércoles estaremos haciendo, si Dios quiere, el sorteo del círculo cerrado de vivienda y círculo de ampliación. Como para darle una continuidad a todo esto que venimos desarrollando desde aquí. Bueno, Luis, muchas gracias como siempre. Gracias a vos, Sergio. Que tengas buen día.